Sí, son parte de estos 3 mil que nos están faltando. Bueno, todos los días nos vemos aquí y ustedes nos dan la oportunidad de decir qué es lo que sigue, qué vacuna ha llegado y cuando esté lista la plataforma para el registro, no queremos que pasen más días, pero dependemos totalmente de que la federación nos haya llegado a esas vacunas y estaremos notificados.